¡Felicitaciones, Betty! Gracias. Fue un estupendo espectáculo. Sí, les quedó todo muy lindo. Bueno, ahora dile, vamos. Lo que pasa es que César y yo estuvimos pensando que... Ya, vámonos de una vez. Queremos que tú seas nuestra dama de honor en el matrimonio. ¡Fantástico! Y así no lo puede ser el page. Claro, y hablamos con él y aceptó. Le voy a decir a mi hermana que me compre un vestido súper elegante. Chao. Dama de honor. Gracias. Te vas a ver muy linda. Chao. 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 Así han estado bien, preciosos. Ya teníamos guardado. Estamos organizando todo. Ya es muy tarde. Debe estar muerte. Sueños y dama. No, no tengo sueños. Mañana cuando vayas a la iglesia, no te olvides de dar gracias a Dios. Todas las noches le doy gracias. La felicidad más grande que me ha dado es que tú seas mi madre. No, mi hijita. Todo lo que soy te lo debo a ti. No digas eso. ¿Cómo que no? Escúchame. Mamá, me siento muy orgullosa de ser tu hija. Tú al principio no querías venir al hotel, no querías aceptar la invitación, pero aquí he encontrado mucha felicidad. Súper, mañana. Además, esta es la última noche que vamos a pasar juntitas. Usted te dijo que yo no quería. Cuando César empezó a pololear con su hija, ¿él sabía de su pasado? Ah, ya comprendo. Por eso entonces él se siente en la obligación de que esto continúe. Es un caballero. No, no, César quiere a Valeria. Ellos se aman. Por favor, deje que se casen. ¡Jamás! Es que mi hija... Mi hija no sabe la vida que yo he llevado, señora. Entonces tendrá que saberlo. No. No, usted no tiene idea de todos los sacrificios que yo he hecho. Lo he ocultado durante todos estos años. No puedo. Me ha costado tanto hacer de Valeria una niñita educada y respetada por todos. ¿Usted la preparó para encontrar marido? ¡No! ¿Pero qué hace aquí? Este no es su ambiente. Pero es que me invitaron. Don Aníbal no conoce su vida. Buenas noches. ¿El doctor Costa llegó? Hace cinco minutos. Dígale que los premio a habitación. Muy bien. Ya es muy tarde. Debe estar muerte. Sueño, ¿se vamos? No. No tengo sueño. Mañana cuando vayas a la iglesia, no te olvides de dar gracias a Dios. Todas las noches le doy gracias. La felicidad más grande que me ha dado es que tú seas mi madre. Mamita, todo lo que soy te lo debo a ti. No digas eso. ¿Cómo que no? Escúchame. Mamá, me siento muy orgullosa de ser tu hija. Tú al principio no querías venir al hotel, no querías aceptar la invitación, pero aquí he encontrado mucha felicidad. Sufamos allá. Además, esta es la última noche que vamos a pasar juntitas. Ah, sí. Por última vez, mamá, olvide todo eso que sabe de la señora Gabriela y vaya conmigo. No. Rehusa asistir a tu matrimonio con la hija de una perdida. Entonces, tal vez sea mejor que yo mismo le cuente a todas tus amistades que me caso con la hija de una perdida, como usted dice. No te atrevas. Bueno, me voy, mamá. Y si tú no estás en la ceremonia, le diré a nuestros parientes que estás enferma. Cada día más enferma. Hijo, hijo, no me obligues a asistir a la iglesia. Usted decida, mamá. Con usted o sin usted, igual me caso. Valeria, ¿quieres recibir a César como esposo y promete serle fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad, y así amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Sí, quiero. César, recibe este anillo en nombre de mi amor y fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo... Yo le prometí a la señora Ofelia que... después que ustedes llegaran del viaje de Lunes de Miel, no me iban a encontrar nunca más. No me van a ver nunca más. Yo... Yo no voy a molestar nunca más. Perdóname si puede, mamá. Yo lo sabía de todo. Lo supe en el hotel, no importa cómo. Anita. Es la mejor mamá de mí, Anita. Todo lo que hiciste, lo hiciste por mí, por darme una educación. Te sacrificaste por mí. Eres la mujer más digna que hay. Te quiero mucho. Te quiero mucho. No, mamá. Tú lo sabías. Hipócrita. Mamá, no te permito que ofendas a mi esposa. Valeria, espérame en el auto. Sí. Sí, mamita. Vamos. Valeria es una oportunista. ¡Basta! De tal madre, de tal hija. Es una lástima que pienses así. ¿Por qué no te devuelves a la fiesta? Tus amistades dan de echar de menos. No volveré. ¿No volverás? A menos que... A menos que quieras que el escándalo se sepa, ¿o no? César. No le guardes rencor a tu madre. Cuando aprendas a respetar a mi esposa y a mi suegra, serás bienvenida en mi casa. No antes. No antes. No antes. No antes. No antes. Gracias.